Hola, buenas noches a todos los argentinos en Málaga y a todos los seguidores de Adentro.com Estoy atrás del escenario principal Atrohualpeyupanqui de Cusquín, de la Plaza Dos Pero Molina y estoy aquí esta noche porque van a jugar los carabajal entonces pude pasar y les voy a mostrar un poquitito de lo que hay atrás y enfrente al escenario Están todos los bailarines que se están preparando para entrar en escena en el próximo número Seguimos, vamos más por arriba Más gente que se está preparando Ahí es el acceso atrás del escenario Por ahora no tenemos acceso a este, pero me imagino que el miércoles ya sí Y aquí todo se está preparando, pero todavía no llegó la gente A ver, vamos por aquí Un balé que está haciendo foto Aquí está toda la plaza Para aquel lado va Y aquí en un momento se abrirán las puertas principales para ayudar a quien... Señoras y señores, vengan a ver el milagro Cosquín, ¡Empieza a cantar! Para que crezcan un gran color Para que crezcan un gran color Para que crezcan un gran color Cosquín, ¡Empieza a cantar! Cosquín, ¡Empieza a cantar! Para que crezcan un gran color